¿Usted cree que sirve de algo eso, que ahí adentro estén partiéndose de la risa mientras en la Ceiba, en Olancho, en Olanchito, en muchos lugares del país no le celebran a ustedes precisamente con aplausos? Mira, Dario, una cosa conlleva a la otra. Una empresa que tiene buena actitud, que es lo que hemos trabajando, y no es que se están partiendo de la risa. Debería dar un buen servicio. Entonces vienen mejores resultados. Pero no lo está dando. Ahora el tema de Ceiba sí lo está dando. El tema de Ceiba es muy importante. Señor Mejía, han tenido el editor del Atlántico en oscura, no lo ignore. Eso viene desde el año 2008. Bueno, no importa desde cuándo venga, pero ustedes tienen 10 años de estar dirigiendo esa empresa y no lo ha resuelto. En estos días se está encendiendo la planta en la Ensenada, en estos días. Sí, pero no ignore el problema. No estoy ignorándolo. Para que encarreglemos bien la plática. Este proyecto se licitó en el año 2017, Dario. Esto no es una improvisación del gobierno. Si alguien dijo que fue una contratación directa, faltó a la verdad. Y le faltaron el respeto a gente muy buena, a profesionales de primera línea. Desde el 2017 se licitó este proyecto y el día de hoy es una realidad. Es una mega planta de 87 megas con una subestación que va a garantizar el fluido eléctrico no solo de la Ceiba, sino que de todo el litoral Atlántico. Sí, pero no ha entrado en funcionamiento. ¿Y eso de qué sirve? No, ya está tanto ahorita. Está conectado con el bajo agua en la Ceiba. Es importante que tú estés bien informado. Y cuando nosotros vemos de dónde venimos, que en el año 2015 había una crisis energética en la Ceiba y entraron los primeros, los segundos, 20 megas, porque había unos que eran de Nacional de Ingenieros y entró Comercialize con 20 megas. Ahí se estabilizó y dejamos de subir con el tema eléctrico. ¿Y qué ocurrió entonces? Entró luego Ojo de Agua con 11 megas más de la planta de 22 megas que ya tenía, que es una planta con un reservorio de agua, con un embalse de agua, perdón, y eso garantiza potencia en las horas pico. No tuvíamos ningún problema. Vimos que el crecimiento, porque había una demanda escondida, venía surgiendo cuando vieron que había más energía, pero cuando entraba invierno, para que te hagas un ideario, las plantas térmicas se pagaban en su totalidad. O sea que con la hidro era suficiente para alimentar la zona. Ajá. Cuando vimos que tenía el crecimiento, lanzamos la licitación en el año 2017, había que renovar los contratos de 20 megas que habían, que eran 40, y vimos una necesidad de crecimiento de 30 megas más. Y se lanzaron en tiempo y forma las licitaciones. Ajá. Hasta ahí voy entendiendo bien. Antes del primero de mayo de este año, ya se empezaba a sentir la necesidad de los 30 megas que están por entrar, extras, a los 40 ya existentes. Vino un proveedor de combustible y no nos entregó el combustible, ni al ENE, ni a la empresa que genera la energía térmica. Como estaba obligado. Como estaba obligado. ¿Y por qué no lo hizo? Ellos pusieron muchas situaciones, que tuvieron problemas de transporte, que no le entraron a tiempo en el lugar donde ellos reciben el combustible. ¿Y ustedes aceptaron esas excusas? Mira, Darío, yo tengo mi molestia, pero no puedo venirme a estancar en una molestia porque las cosas tienen que continuar. Lastimosamente esto conllevó a un malestar en el pueblo de Ceiba, que hasta le hizo que los ciudadanos fueran a quemar 5 megas que le servían al pueblo de Ceiba. Que los quemen no está justificado, pero que estén molestos cualquiera tienen razón. Claro, y no están molestos. Toda la razón del mundo. No están molestos, Darío. Están desesperados. No, por supuesto. Es peor todavía. Por supuesto. Eso jamás tenemos que haber llegado a eso. Por supuesto. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? Sí, señor Mejía, pero deténgase un minuto. Yo creo que si tú me dejas de explicártelo, lo vas a entender mejor. Si nosotros no hemos perdido los 5 megas, que le metieron fuego, la gente venía sufriendo, pero era mínimo lo que venían sufriendo, y al entrar el invierno, que usualmente entra, como dicen, en agua, esperando agua de mayo, hubiera entrado iniciando mayo, nada hubiera pasado. Pero este verano fue algo fuera de lo normal históricamente sucedido. Un verano exagerado. O sea, un verano que nos estaba matando a todos. Casualmente, hace un poco antes de la feria juniana, perdón, del carnaval de Ceiba, perdón, vino un clima que se puso más agradable. No hubieron grandes tormentas, simplemente se mejoró el clima. Hubieron días que no generamos térmicos. Imagínate. O sea, el tema del clima nos hizo un daño para el cual nadie estaba preparado. ¿Tanto depende el ENE de eso? Bueno, lastimosamente sí, en esta ocasión. Dependió de ello. Porque la hidroeléctrica tuvo que generar, la hidroeléctrica que nos entregaba 33 megas nos estaba entregando 9. Déjeme decirle lo siguiente, señor Mejía, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, aunque suene una cosa, una reflexión bastante fuerte, pero hay que ser firme y en este país debemos decirnos la verdad. Desde los ojos del consumidor, esa explicación suya de que no llevaron el combustible, que un contratado, que no sé qué, eso, mire, perdónenme por decirlo con esta crudeza, le sale sobrando al señor que allá no tiene el servicio, porque para eso está usted, para eso está el ENE, para que me defienda a mí con consumidor si mi contrato es con el ENE, y el ENE tiene que saber cumplirme y no venir después a cortarle 10 horas la luz al ciudadano, y después de qué le sirven las explicaciones. Claro, pero es bueno que sepamos de que los a 40 megas no eran responsabilidad nuestra porque era un contrato yo otorgado, o sea, la empresa privada también hizo su gestión para recibir el combustible y no lo recibió, el problema nuestro solo eran 10 megas, el problema es que cuando no entregaron ni a la empresa privada ni al ENE, desabastecieron 50 megas en el editorial atlántico, y fue algo que nos afectó mucho a todos los hondureños. Pero sobre todo eso, quien debe estar a la vanguardia es la empresa con la que el ciudadano tiene el contrato. Nosotros estuvimos, Darío, peleando y jalando por todos lados hasta resolver el problema. ¿Está resuelto el problema? Sí, está resuelto ya. ¿En la ceiba no vuelve a irse la luz? No vuelve a irse la luz. ¿Ni en Nolancho? ¿Ni en el Bajo Aguán? No hay problema.